Guajira B, suena la guitarra Echale sabor Guajira B, suena la guitarra Dicen Para el sonido de la rosita Vámonos Guajira B, va a gozar Guajirita B Qué linda está, mami linda Eres la luz de mi alma Qué linda está, mami linda Eres la luz de mi alma Arnold Bo En esta inmensa sabana Guajira B, va a gozar Guajirita B Guajira B, va a gozar Guajirita B Nos embriagan los olores que el verde campo despide Nos embriagan los olores que el verde campo despide Para la niña Elizabeth, ese chavalito Vámonos Guajira B, va a gozar Guajirita B Guajira B, va a gozar Guajirita B Para Quint González Cuando el sol tras de las lomas Esa noche era el desempeño de los dueños Cuando el sol tras de las lomas Ya llegó Quint González Más al mundo en su reyolación Nos brinda luz y esperanza al nuevo día que asora Guajira B, va a gozar Guajirita B Y mi amada En esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra se respira libertad Guajira B, va a gozar Guajirita B 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 ¿Cómo dice? Guajira B, va a gozar Guajirita B Guajira B, va a gozar Guajirita B ¡Suelta la guitarra! ¡Suelta la guitarra! ¡Ajá! Guajira B, va a gozar Guajirita B Guajirita B ¿Cómo dice? Guajira B, va a gozar Guajirita B Guajira B, va a gozar Guajirita B Guajira B, va a gozar Guajirita B ¡Échale el sabor! Guajira B, va a gozar Guajirita B ¡Samanta y Michelle! Recuerde, esa noche es solo para rumberos Guajira B Guajira B, va a gozar Guajirita B ¡Ayá! Cuando el sol tras de las lomas al mundo su relo lanza Cuando el sol tras de las lomas al mundo su relo lanza ¿Y quién? Nos brinda luz y esperanza al nuevo día que asoma Para Chacualí, todos los coquetos oredes Para Chacualí, los coquetos oredes Para gozar Guajirita Para Arnulfo Alvarado Y Julio Alvarado Esa noche de Semerila Y mi amada Esa noche en casa En esta noche Todo es bello y en la sierra se respira libertad Guajirabén Vamos al Guajirita Organización Drácula Guajirabén Toda la semana Guajirita Mix Pedro Perea Guajirabén Chicas malas Mix Pedro Perea Edgar, Ari Regina Esa noche presentes mis cagados Mix Pedro Perea Laco Para Tadeo Mix Reisito Mix Eiray Alvarado Para la mamá Hola Máila 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 de Rosario Guajirabén Vamos a Guajirita Guajira ve, va a gozar Guajirita ve Esa guitarra para Lalo 990 Guajira ve, va a gozar Guajira ve Guajira ve, va a gozar Guajirita ve Guajira ve, va a gozar Guajirita ve Guajira, ven, va a gozar, guajirita, ven Guajira, ven, va a gozar, guajirita, ven Se va Se va Para el lucha Y normal Todos los ahorros Ese diciembre Guajira, ven, va a gozar, guajirita, ven Guajira, ven, va a gozar, guajirita, ven Guajira, ven, va a gozar, guajirita, ven Ese tema que nos dijo en una versión africana, guajirita, ven Continuamos Ayer cuando yo... Bueno, mis jóvenes, hoy hay un cartel de lujo en este programa, en este gran baile, aquí en Caldocar Hoy la participación de mi gran amigo, venancio, venancio, alberto, eh, caselar, albercuadro, hoy la participación de la familia Soto, Lalo Soto, Dordo Soto, sonido sensación caray, la participación de sonido activo, Isidro Pérez, José Luis Eres, cordiales saludos y sonido a la coca Estamos dedicando este disco compacto, muy en esencial a los 13 cegados, que nos acompaña en casa Julio Alvarado en su cumpleaños, tenemos en los esenciales ahora el píter, que mañana le van a llevar mariachis, banda, norteños, carochos, que más si tenés, nada más No te voy a llorar la rumba Y además estamos encecando el cumpleaños de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cati, así Tenemos saludos a Cati y a toda la comitiva de la familia Romero que nos acompaña en este programa Felicidades, enhorabuena, uy ya me arrancaron de aquí la hoja, buenísimo Vámonos con este tema jóvenes, viene la participación en este programa de Albergual Tenemos saludos para Keith González desde el Peñón de los Baños Y ese tema va dedicado para que baile Arnulfo Alvarado en este programa Y ya de cansado el pinche pelionero, cabrón Vámonos con este tema que nos dice saludos esencial a...